¡Suscríbete al canal! Lo doblé por privacidad, pero sí, aquí venía este nombre. Entonces, lo bueno que estaba en casa... Imagínense que me hubieran dejado esto fuera de mi casa. Yo creo que sí me lo hubieran robado alguien pensando que era un regalo. Bueno, obviamente sí es un regalo de mí para mí. Pero vamos a abrirlo y vamos a verlo. Estoy súper, súper contenta, súper emocionada de abrirlo. Así que estoy muy, muy happy. Pero sí vamos a abrir este paquete y vamos a sacarlo porque estoy súper contenta. Es un elfo, es una adición más a mi colección y estoy súper, súper, súper contenta de tenerlo. Así que vamos a abrirlo. ¡Oh, my goodness! Entonces, vean quién es. Nos llegó un Dagda y es un Dagda de 38 centímetros y estoy súper contenta. Él lo encontré en línea y la verdad es que estoy súper contenta de por fin agregarlo a mi colección. Porque yo tengo un Dagda, pero yo tengo este Dagda que viene siendo el de 28 centímetros. Entonces, sí hay una gran diferencia de tamaño, como podrán ver. Y aparte su ropa es diferente. Este tiene su ropa de viajero y está bueno. Trae su ropa así como que más elegante con su sombrerito. Este... Tiene su pelito. ¡Oh, my gosh! Estoy tan contenta de por fin tener este Dagda. Y sí, este lo compré, como les digo, en línea. Y pues, es así. Trae su ropita esta guinda. Está vestido así como de rey. Y estoy muy, muy, muy contenta de agregarlo a mi colección. Este elfo viene siendo, se supone, el rey de los elfos. O uno de los reyes de los elfos. Entonces, bueno, pues se supone que te trae prosperidad y dinero. Entonces, bueno, pues... A ver si entre los dos me traen mucho dinero. No es cierto. Yo realmente los colecciono como coleccionista que soy. Como coleccionista de muñecas. La verdad es que yo los veo tal y como... Como para mí son muñecos, pero yo sé que hay gente que sí cree mucho en ellos. Y, bueno, yo lo que creo es en las vibras. Entonces, si algo siento que como que no va... Como que me siento algo que no me agrada. Y me deshago de ello. Pero los elfos jamás han sido algo que me dé miedo ni nada. Yo realmente me parecen unas obras de arte. Y me parecen súper bonitos. Entonces, bueno, pues vean ese Dagda. Estaba viendo que este tiene su boquita como más pintada. A este. Entonces, no sé a qué se deba. Este. A lo mejor el tiempo podría ser. Pero... Ah, no. Este tiene los ojos oscuros. Hmm. Este. Vean la diferencia. Este tiene los ojos azules. Y este otro tiene sus ojos negros. Y sus pestañas son diferentes también. Vean. Tiene sus pestañitas. Ah. Ah, qué bonito. Ok. Y este dice aquí. En la parte de atrás dice de Anton Hoss. Y estaba viendo que también en su etiqueta de acá. ¿Dónde estaba viendo? Ahorita creo que... Bueno, vi en las fotografías que pusieron. Sí. Estaba en lo cierto. Dice de Anton Hoss. Entonces, bueno, pues... No estoy segura si esta será una versión antigua. La verdad, no estoy segura. Si alguien sabe, déjenme saber. Porque la verdad es que yo lo compré usado. Como verán, no es un elfo nuevo. No viene a su caja original. Pero sí sé que es un elfo original. Y estoy súper contenta de agregarlo en mi colección. Así que sí. Este es Dagda. Y pues... Estoy súper feliz de tenerlo. Vean. Ahora ya tengo mis dos Dagdas. Y tengo mi Dagda bebé también. Pero que estaba siendo de hecho similar a este. Pero estoy súper, súper, súper contenta de por fin agregarlo a mi colección. Pero bueno, mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no te dejes de suscribirte, comentar, dar like. Díganle adiós a Dagda. Bye. Está precioso. Está precioso. Está precioso. Y síganme en mi TikTok. Ahí también he estado subiendo videos. Y bueno, pues obviamente más cortitos. Pero pues si disfrutan los videos acá, pues los espero también por allá. Y espero que también les gusten. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Luego ya vamos a Dagda de paseo. Estoy súper contenta de por fin tenerlo. Bye.